Hola que tal mis amigos que tal que tal como se encuentran Reciba un cordial saludo de su amigo y un servidor Lobos Blows nuevamente Y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues nos encontramos ya aca en Rockville Vamos de camino hacia el consulado que está ubicado por allá delantito Venimos a traer nuestro pasaporte pues ya hicimos la solicitud ya hace como tres meses más o menos Y hoy se llegó el día, la fecha de venir a traerlo Nos dejaron la fecha para 7 de julio, de este mes de julio que es el día de hoy Entonces venimos primeramente a ver que nos den el pasaporte Entonces así nos encontramos mis amigos, estamos caminando aquí en Rockville Vamos de camino hacia el consulado de Guatemala Que si lucen las calles de Rockville el día de hoy Este día viernes 7 de julio del año 2023 Está como entre silencio Mucho movimiento Querían cruzarnos por ahí pero Mejor vamos a continuar aquí Porque bueno ya que el consulado está ya delantito Ya como un bloque Un bloque más o menos lo tengo Y así nos encontramos mis amigos aquí Para ayudarles a ustedes a otro video más Para el canal de Lobos Vlogs De verdad espero les guste el contenido Les guste el video Un día bastante soleadito Se siente bastante calientito La verdad que pues ya el calor se dejó venir Está bastante pero bastante caliente La temperatura pues han llegado pues a 90 A 100 grados Y es bastante Bastante como dijera yo Bastante Duro soportar Bueno Porque aunque tenemos que aguantar Porque no podemos oponernos a la A la naturaleza Porque es parte de la naturaleza De los tiempos De los climas De las estaciones Del año Verdad Que bonito luce por acá Mira vamos a echar un recorrido por acá Vamos a terminar un poquito Ya que el consulado está ya delantito Ya lo voy a encontrar ya En un momentito Vamos a encontrar el consulado Pero Quería enfocar aquí Está bien bonito Bastante pero bastante silencio Bueno que aún los negocios Aún todavía La mayoría Como siempre he dicho No han abierto Empiezan a abrir desde las 10 de la mañana En adelante Algunos y otros Que ya se atreven a abrir Hasta el mediodía Que bonito luce por aquí Hay como un parquecito Verdad Muy bonito Vamos a caminar un poquito más para allá Ya que el consulado Creo que lo abren hasta las 10 de la mañana Pues no estoy Bueno digo yo No estoy tan seguro Verdad pero Se supone que a las 10 de la mañana Ya van a abrir Pienso yo Si es que no ya abrieron también Pero No son a las 10 de la mañana Ya van a ser Si Ya van a ser las 10 de la mañana Pero faltan escasos minutos Que bonito luce por aquí Bueno ahí está la línea del tren Bueno lo acabo Acabo de dejar yo la Estación de metro La estación de Trimbrook Trimbrook Algo así Como se pronuncia mejor Por allá Está la estación de Trimbrook Allá adelantito Verdad Hacia allá En esa dirección Un día bastante Bastante Pero bastante Soleadito Vamos a retornar otra vez Hacia allá Porque Ya siento que Estoy vaciado El sol El sol está bien caliente Está fuerte La temperatura Está Lo que Aproximadamente Yo puedo decir Que está Como a 85 O 90 Si es posible Y es que Estamos apenas 10 de la mañana Ya creo que 11 12 Ya vas Llegar a 95 Pero yo puedo calcular Pero yo puedo calcular Más o menos Que está Como entre 85 Y 90 Puedo decir No sé si estoy Tan mal ahí Pero No he visto No he visto El tiempo Pero eso es lo que Puedo calcular Bueno estamos En Rockville En Rockville Ya buscando Casi el consulado De Guatemala Pues está allá Adelantito Vamos a hacer Una izquierda Ahí ve a verdad Donde está el stop Vamos a hacer Una izquierda Y ya Que bonito Se mira De aquí para allá Bien arregladito Tienen otro Por acá Si está caliente Ya siento que El sol Está quemando Más Bueno yo vengo Desde Langley Park Me viene En puro bus Me viene En el C4 En el C4 Directo Hasta Springbrook Y ese bus Lo trae Uno directo Hasta acá Directo Directo No hay Pierde Directamente Lo trae Uno hasta acá Vamos a buscar La sombra Mejor Porque El sol Está bastante Caliente Quema Al solito Aquí estamos En Springbrook Ahí está La Springbrook Vamos a caminar Buscando ya Lo que es El consulado De Guatemala El consulado De Guatemala Está entre La Springbrook Chulrook Parkway Y la Chapman Ya se puede observar Lo que es La Aquí se puede observar La letrera Dice Springbrook Parkway Chapman Chapman Ya adelantito Está el consulado Ya vamos a verlo Ya En un momentito Verdad Ya que se ponga La luz Y vamos a cruzar Vamos a Que le ponga El muñequito Pero si Está bien caliente El pastor Que quema Bastante El sol Bastante Bastante Cambiante Está Así mis amigos También a continuación Del video Realizarles algo Se acorre La invitación A que se suscriban Al canal A que activen La campanita De notificaciones Verdad Que me regale También un me gusta Y si desea Compartir el video También con sus amigos Claro que si Se puede hacerlo Vamos a ir En dirección Entonces Al consulado Vamos a tirar Por aquí Porque Para no ir A dar la vuelta Ya aquí Se puede cruzar Si mis amigos Entonces pues Ya vamos llegando A lo que es La El consulado Es el consulado De Guatemala Espero que No veo gente Ahí Espero que Ya tenga atención Y juro que si Así que Por allá Se encuentra El consulado De Guatemala Por donde Está Ese edificio Raya atrás Por ahí Está ubicado El consulado